Si escapar de esto fuera tan fácil, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Tú vas de víctima. ¿Por qué no asumes que esta es tu vida? Hijo mío. Hoy vuelve Gabino. ¿Te imaginas que acabara casada con él? ¿Vosras familias pronto van a pasar a Seguna? Mira, madre, él es Lázaro. Un amigo. De rumores, Gregorio. ¿Qué dice? No quiero ni imaginar lo que hará contigo, Gregorio, cuando se entere. Yo no quisiera que te fuera a pasar nada. Largo de aquí. Vives encerrada. En una jaula de oro. ¿Estás loco o qué? De la que no puedes salir. Y lo único que te queda es aguantar. Que gane el mejor. ¡GENCIAS ANDERGISMASTE! ¡GEMOS saveり! Que le направan a ser la mitad. ¡GENCIAS ANDERGISMASTE! ¡GENCIAS ANDERGISMASTE! Gracias.